Desnuda Este tejido dorado Hasta donde alcance mi mano Volveré a susurrar a tu lado Somos un nuevo invitado Devuelven el aire Ya te has acercado Agárranme el pelo Atravésame nadando Si no encuentras agua Despliega tus alas Ven volando Ven volando Ves que está terminada Estamos en compañía Que a ningún planeta es lejano Somos un nuevo invitado Devuelven el aire Ya te has acercado Agárranme el pelo Atravésame nadando Si no encuentras agua Si no encuentras agua Despliega tus alas Ven volando Ven volando No te hagas Gracias por ver el video.